Acabo de cumplir 18 años y me gustaría conseguir la libertad financiera. De acuerdo, presta atención. Paso 1. Consigue un trabajo o empieza un negocio. ¡A trabajar! ¿Qué es lo siguiente? Paso 2. Construye un fondo de emergencia. Entiendo, así podré cubrir cualquier imprevisto que pueda surgir. ¿Algo más? Paso 3. Consigue una tarjeta de crédito y utilízala para construir tu historial crediticio. Recuerda, si lo pagas a una cuota, no te cobran intereses. ¡Perfecto! La usaré para poner gasolina. ¿Y cuál es el paso 4? Paso 4. Hacer que tu dinero trabaje para ti, es decir, invertir. ¿Me interesa? Voy a seguirte para aprender a invertir.